¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un vídeo más después de mucho tiempo. Me apetecía hacer un vídeo de este estilo porque se ha venido un tema muy, muy, muy mediático y muy importante de tratar. Sí, como lo sabrán, pues se trata de la Superliga. Esta Superliga que tiene, pues, en... veremos a todos nosotros. Nos tienen ahí expectantes a ver qué es que ocurre. ¿Quieres saber más de este tema? ¿Qué va a pasar con FIFA, con PES? Vamos a verlo a continuación. Metemos la intro y arrancamos. Bien, chicos, para comenzar tenemos que los 12 clubes fundadores de la Superliga son AC Milan, Inter, la Juve, el Atlético de Madrid, el Barça, el Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Tottenham. Ok, tras estos anuncios han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, has desvinculado al cuerpo técnico de Mourinho de Tottenham, ¿ok? Lo han desvinculado de última hora. Lo han desvinculado, me imagino que Mourinho estaba, pues, en contra de esta situación. Puede ser que sí o puede ser que otros temas, ¿no? Pero bueno, es muy interesante que ocurra esto justo en el momento en el que se da a conocer lo del tema de la Superliga. O sea, pues, ¿qué quieres que te diga? Es importante tratar estos temas. De momento, la FIFPRO no ha emitido un comunicado sobre la Superliga, pero la Asociación de Fútbolistas de Inglaterra y Gales declara que trabajará con otras asociaciones a través de FIFPRO para representar los mejores intereses del juego y proteger la integridad del fútbol. Oigan, pues, es interesante ver cómo todo el mundo ha reaccionado a esto en medio de una pandemia, en medio del coronavirus. Estos 12 clubes están encaminados a formar parte, pues, de la Superliga de Europa. Acá tenemos a Christian Martin, un reconocidísimo periodista argentino donde dice Revolución en Europa. La Superliga Europea comenzará en agosto. 15 clubes fundadores más 5 invitados. Dos grupos de 10. Dos rondas de ida y vuelta. Después habrá rondas de eliminación directa. Los partidos serán los martes, miércoles y jueves. El presidente, Florentino Pérez. Impresionante. Aquí estamos, pues, con una imagen representativa de lo que sería esta Superliga Europea, ¿no? Aquí están todos los clubes participantes. Y me queda la duda, pues, de esos 5 invitados más, ¿no? De hecho, tienen una página web. Tienen una página web ya realizada, ya formalizada. O sea, esto de aquí ya es un hecho, chicos. Ya es un hecho total, ¿no? Por acá dice lo siguiente. Respecto a PES y respecto a FIFA, ¿no? Aún hay muchas dudas sobre cuál es la intención de la Superliga. Y si esta licencia podría convertirse en un tercer gran juego de fútbol. ¿En manos de quién? Hay quienes piensan que lo dejaría a la puerta abierta a que entren nuevas desarrolladoras como 2K Games. Y la verdad es que sí, ¿no? Si nos vamos a ver este enlace de Vandal, podemos destacar muchas cosas y vamos a leer un poquito sobre lo que es referente a FIFA y PES, ¿no? La UEFA amenaza con excluir de competiciones nacionales e internacionales a los clubes que participen en la Superliga. Lo que afectaría drásticamente a los juegos licenciados. Por supuesto, y te preguntarás por qué. Una de las consecuencias de este enfrentamiento entre los organizadores de la Superliga y la UEFA es el futuro incierto que hay ahora mismo con FIFA y con iFootball PES, los juegos deportivos de Electronic Arts y con NAMI respectivamente. El primero, todo un superventa año tras año. No hay ninguna duda de que uno de los grandes atractivos de estos juegos son las licencias oficiales de clubes y jugadores. Y de cumplirse las amenazas de la UEFA, Ligas Nacionales sin Real Madrid, Barcelona, Manchester United, etc. Supondría una importante pérdida de valor. De explotar el conflicto sin acuerdo, uno de los parches más socorridos será el editor de equipos y jugadores. Algo que era muy habitual en los primeros juegos de Konami cuando no contaba con derechos de imagen. Pero una gran mayoría de aficionados quiere plantillas reales, por lo menos en los grandes clubes. También afectaría a Ultimate Team, una de las grandes fuentes de financiación de Electronic Arts. Por el momento, ni Konami ni Electronic Arts se han pronunciado al respecto. Y no se espera que lo hagan hasta que las posiciones se acerquen. Aún hay muchas dudas sobre cuál es la intención de la Superliga con sus emisiones y si esta licencia podría convertirse en un tercer gran juego de fútbol. En manos de Guillen, Electronic Arts podría lanzarse a por los derechos y así complementar a un FIFA más modesto. Centrado en los equipos nacionales. Pero hay quienes piensan que dejaría la puerta abierta a que entren nuevas desarrolladoras como 2K Games, responsables de NBA 2K y otras sagas deportivas. Que aún no han puesto... A todo esto hay que sumar las novedades que se anuncian en el futuro para la Champions League, que sería incompatible con la Superliga, con 36 equipos, doble de partidos y liguilla. Pero no está prevista para antes de 2024. Cambios que prometen revolucionar el fútbol europeo e indirectamente algunos de los títulos más vendidos en la industria de videojuegos. Está complicado el asunto, está complicadísimo el asunto. ¿Qué pasaría con PES o FIFA si los 12 clubes fundadores de la Superliga fueran excluidos hoy de las competiciones reconocidas por FIFA y UEFA? Ya no se trataría de ver a Peña Montecalcio, sino de imaginar un futuro sin toda la élite de fútbol europeo. Esto de aquí es increíble, ¿ah? Si no de imaginar un futuro sin toda la élite de fútbol europeo. Bueno, recordemos que en Konami se puede editar, ¿no? En el juego de Konami, en el juego de PES, se puede editar los jugadores, las plantillas, los nombres reales, etcétera, etcétera. Se los pueden editar sin problemas. Pero en FIFA hay un gran problemota, ¿no? Porque si FIFA no adquiere la licencia, ay, 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 se queda sin todos esos clubes. Se queda sin todos esos clubes. Recordemos que FIFA, por ejemplo, hizo un acuerdo de 10 años con la Liga Española. Pero si se van tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid y el Real Madrid, se quedaría sin esos tres equipos. Pues obviamente, ¿no? Y tendría que ir sí o sí por la licencia de la Superliga. Esto de aquí me dejó aquí, de verdad, me dejó a mí muy, muy, muy descolocado. El FC Barcelona, club fundador de la nueva Superliga. Impresionante, no puedo creerlo. No puedo creerlo, ¿ok? Y aquí tenemos un comunicado que te lo voy a dejar en la descripción para que tú mismo lo leas. La verdad es que no me deja un buen sabor de boca. Es probable, muy probable, que esto, pues, al final sí se dé. Es muy probable que, pues, al final nos quedemos sin élite en los videojuegos de fútbol. Y mi opinión respecto a esto es que esto, no sé, es un chiste. Es un chiste. Les importa más el dinero que los aficionados, que los hinchas, ¿no? De último momento, también el Borussia Dortmund dijo que no. Que no se iba a sumar a esta Superliga porque les importa más los hinchas que el dinero. Entonces, yo te voy a dejar este comunicado en la descripción del video para que vayas allá, pues, y lo leas sin problemas. Lo leas detenidamente y, pues, saques tus propias conclusiones. Yo, por acá, lo voy dejando. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos volvemos a reencontrar en un video después de mucho tiempo. Esperemos, pues, que siga haciendo videos de vez en cuando. Y, nada, pues, nos vemos en un futuro video. Suscríbete si no lo estás. Dale like al video. Saludos. Dale like. Dale like. Chicos, chicos, antes de irme. Esto fue de último, de último momento. De último momento, de verdad. Este usuario, SportX, que es, pues, un diario allá de videojuegos, súper, súper verificado, súper... Tiene mucha credibilidad, pues, deja caer este tuit. Es impresionante lo que dice. Los clubes de la Superliga Europea han anunciado que abandonarán la franquicia de videojuegos FIFA, comenzando con FIFA 22. No, 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 no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El SportX tiene que ser un modo edición urgente, ¿verdad? Tiene que ser un modo edición urgente. Urgente. Un, no, 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 no. Tiene que ser un modo edición urgente. No, 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 no. Tiene que ser un modo edición urgente. Gracias.